y bueno, en esta sección de Caminante nos va a traer este reporte nuestro compañero Miguel Martínez desde París sobre las lluvias y una ola de calor que están complicando toda la situación ambiental allá en París. Las competencias en el río Sena, el triatlón, el nado en aguas abiertas, ha sido un rompecabezas para la organización de los Juegos Olímpicos París 2024, dependen de cuestiones naturales como la lluvia y de la millonaria inversión para limpiar el río. Lo que está claro es que ahora se han pospuesto el triatlón, así como los entrenamientos, y a esto se agrega una ola de calor que ha llegado a París y tiene la calidad del aire muy mala. Se están registrando temperaturas superiores a los 33 grados en París y este tipo de situaciones prende los focos rojos, aún más con los Juegos Olímpicos. Air París, organismo encargado de monitorear la calidad del aire en París, explicó sobre los riesgos. Vamos a, como yo le decía, a las concentraciones las más elevadas durante la tarde-midi. Las concentraciones van diminuir en début de soirée. Esta será también también, esta diminución, será dependiente si hay des precipitaciones orajeuses en la noche, lo que es una posibilidad a no escarcer. Demain, se continuará a tener niveles de pollución bastante soutenidos, con des concentrations en ozone que deberían estar justo en debajo de 180 microgramos por m3, es decir, del suelo que rega el hecho de que haya un pic de pollución o no. Pero eso restará una concentración muy soutenida mañana. Y yo diría, normalmente, deberíamos tener una mejora más notable. Para los Juegos Olímpicos de París 2024 se implementaron zonas de monitoreo específicos en los sitios de competencia. Y aunque la calidad del aire no es nada buena, está en el comité olímpico tomar las decisiones de suspender o no las competencias. Por ejemplo, Roland Garros, donde pueden ver que, actualmente, a Roland Garros la calidad del aire es mala. Y debería esperar la fin de la noche para tener una evolución un poco más beneficiosa que lo que podemos tener actualmente. En cuanto al río Sena, los temores de los organizadores se volvieron una realidad. El agua está teniendo un alto índice de contaminación, principalmente con la presencia de bacterias de E. coli y enterococos, que pondrían en riesgo la salud de los atletas. A pesar de que el pasado 17 de julio la alcaldesa de París se metió al río para asegurar a los atletas y a la organización, un día en donde se suponía que los focos estaban en verde, finalmente el propio sitio de la alcaldía de París para el monitoreo del agua informó que estaba ligeramente por arriba del máximo de contaminación permitido con la presencia de E. coli y enterococos. Cabe recordar que la región, así como la alcaldía, invirtieron 1.400 millones de euros para la retención de aguas residuales y evitar que terminen en el río Sena. El sitio de monitoreo tiene su última actualización del pasado 23 de julio y por parte del Comité Olímpico Internacional tampoco se ha revelado a qué niveles están los índices bacteriológicos en el río Sena y tampoco revelan quiénes son quienes hacen las muestras. En todo caso, para dato histórico, la última vez que los parisinos pudieron bañarse libremente en el río Sena fue en 1923, antes de la llegada del tráfico marítimo y en los años 60, cuando se empezaron a tirar aguas residuales en el Sena. El legado de París 2024 pondrá fin a más de 100 años de prohibición. Habrá que esperar el próximo año 2025, cuando se espera que el nado en el río Sena se abra al público en general. Sigan nuestra edición especial, por supuesto, de los Juegos Olímpicos París 2024.